El resolutivo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales abrió el debate. Legisladores de Morena argumentaron que no se podía volver a discutir un asunto previamente aprobado y ya turnado a mesa directiva, como es el caso de la reducción de la jornada laboral. En tanto, el Partido Acción Nacional cuestionó el sentido de este acuerdo. Esta comisión ya ha votado el contenido del dictamen y que no era recomendable ni jurídicamente posible, desde mi perspectiva, que se sometiera a consideración de las y los integrantes de Nueva Cuenta. Sin embargo, la postura consistía, y la mantengo para su consideración como integrantes de la Junta Directiva, en que el documento derivado de estas conclusiones del Parlamento abierto. Pero pareciera que estamos en un conflicto entre órganos de la Cámara, porque la mesa directiva, que también tiene voto ponderado, donde el grupo parlamentario de Morena, del PT, del Verde, del PRI, del PAN, todos definieron que esta comisión debería volverse a pronunciar, nos está mandando este tema para resolverlo. Le estaría diciendo a la mesa directiva, que a través del voto ponderado, aunque tengo entendido que fue una decisión unánime, que se equivocaron, que nosotros, que no tuvieron por qué tornarnos esto.